Buenas noches, bienvenidos todos a Vikingas y Merengues y vamos a hacer un vídeo sobre todo lo que ha pasado en el Real Madrid femenino digamos en este día de lo que hemos podido ver, sé que llevo un tiempo sin hacer algún vídeo, algunas dietas pero bueno lo voy haciendo a cuenta gotas con el objetivo de manteneros informados y vamos a empezar dando las gracias a los 773 seguidores que seguís en este canal, muchísimas gracias, estamos a nada de los 800 y que seguimos para adelante, recordaros que si os gusta mi contenido, darle a suscribirse, darle a la campanita y darle a like a los vídeos porque eso también conlleva a que esta comunidad se haga muchísimo más grande y podamos tener conversaciones y directos bastante guapos por el canal así que dicho esto pasemos al orden de cosas, David Menayo esta mañana soltaba la noticia de que Bárbara Banda va a jugar en el Real Madrid la temporada que viene, la delantera de Zambia como todos bien conocéis, jugaría el año que viene, viene de China creo que el Madrid pagaría traspaso porque este año no termina contrato sino que creo que lo terminaría el año que viene y vuelvo a reiterarme lo que dije, vale, la información que yo tenía era esa, que los equipos top europeos se habían interesado muchísimo en Bárbara y que la respuesta del representante en cuestión era lo tiene hecho con el Real Madrid el otro día ya lo dio por hecho en unas declaraciones de las que se le hacía eco, vale, un periódico de su país en el que decía que Bárbara tenía permiso para ir por el visado a su país para el que iba a jugar esta temporada en España y todos la asociaban con el Real Madrid, daba la pista incluso el mismo seleccionador decía que es posible que jugara en el Real Madrid y hoy Menayo se ha hecho eco de esas declaraciones y ha dado la información Bárbara Banda el año que viene sea delantera del Real Madrid femenino, o sea que creo que es una buena noticia por todo lo que vendría Bárbara a aportar, viene a aportar potencia, viene a aportar técnica, viene a aportar definición viene a aportar gol, viene a aportar muchísimo, muchísimo físico y poquito más que os pueda decir creo que es un fichaje que nos va a venir muy bien sobre todo en esos partidos top, vale, en esos partidos sobre todo con equipos como el Barcelona, vale, que nos intenta someter a base de posesión ni a base de adelantar la línea defensiva y encerrarnos en nuestro campo nos va a venir muy bien con esos balones al espacio que le podrían hacer sufrir a las dos centrales del FC Barcelona o porque no, si Toril decide ponerla en una de las dos bandas podría buscar bastante bien las espaldas de las dos laterales hablando del Barcelona, como también podemos hablar del tema del Atlético de Madrid o podemos hablar también en partidos super top que nos tocara un Olympique de Lyon en la Champions, vale, por decir algo, vale se sumaría, digamos, a los fichajes de Wade, de Feller, de Catelyn y de Toleti, vale el Madrid este año lo que se asegura es fichar mucho físico que el año pasado tanto de menos lo echamos sobre todo en esas eliminatorias que yo dije en la Champions, creo que el Barça al final llegaba muchísimo mejor el Real Madrid este año también ganará en físico hay que recordar que Pintus sigue siendo, sigue digamos que supervisando los entrenamientos de las chicas así que vamos a dar ese salto físico y porque calidad este equipo tiene a pesar de la baja, yo mi idea es que las que se quedan creo que tenemos un bloque con Ivana, con Misa, con Olga, Atenea, Zornoza que pueden enseñar y pueden guiar y hacer más fácil la adaptación a los nuevos fichajes y bueno, ya que os habéis quedado hasta el final del vídeo más o menos, os voy a dar un dato esta mañana me llegaba otro rumor como el otro día, vale me llegaba el rumor de que para el año que viene el Real Madrid estaría hablando con su representante digamos, el representante en cuestión es Naigeon, vale están hablando sobre una central joven, vale a mí hay una central que me viene a la cabeza lo he dicho en el directo hace unos minutos sería Meili Senpomé o sea, se me ha venido ese nombre a la cabeza no sé por qué pero creo que sería Meili Senpomé la central por la que se estaría hablando para el año que viene no para este año que vamos a entrar sino para el año que viene así que bueno conforme hoy vaya saliendo datos sobre este fichaje o este posible rumor lo iría diciendo aquí en el canal y así que bueno bueno chicos muchas gracias por seguirme muchas gracias por los likes muchas gracias por las suscripciones y muchas gracias por aguantarme muchas gracias y hasta la próxima